Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero En las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan que Diego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan que Diego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero Yo las quiero De verdad He enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Me entregué de cuerpo entero En las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa No me importa que me digan que Diego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que sueñan, las que aprenden Las que sueñan, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan que Diego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan que Diego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Yo las amo, yo las quiero